Enrique Pinti, señoras y señores, estuvo invitado al programa de Guillermo Blanca, aquí en Magazine Yo Amo a la TV. Habló sobre su, por supuesto, comedia musical y sobre mucho más. Enrique, acabas de terminar la grabación de Yo Amo a la TV. Sí, Yo Amo a la TV, divino, como siempre, con muchas preguntas inteligentes, lindo panel, y como con Guillermo, bárbaro, divino. Sí, habla de trabajo, que es lo que importa. A mí, por lo menos, lo que me importa. Me importa mucho hablar de laburo, hablar de que, en todo caso, de la televisión, de nuestro medio, del teatro, qué sé yo, pero no de qué pasó con Maradona, qué pasó con esto, qué pasó con lo otro. Y ahora, directamente, se extiende a temas policiales, también, en los que uno no puede estar hablando, la verdad. Bueno, y hablando de trabajo, te pregunto, hace una semanita, nomás, debutaron con Semineta de Días. ¿Cómo fue? Está fantástico, estamos muy contentos con la respuesta del público, tanto en cantidad como en calidad, estamos esperando, estas vacaciones de invierno son realmente muy propicias, viene muchísima gente, estamos viendo para ver el verdadero desarrollo, el verdadero nivel, que termina las vacaciones de invierno, cuando viene esa especie de precipicio. A ver si el precipicio es correcto, si acabamos el carajo. Parecería todo indicar que no, porque la gente se va muy contenta, es un espectáculo alegre, maravilloso, despreocupado, con un trabajo de Florencia Peña, magistral, y un trabajo de un conjunto. Hay como un buen nivel profesional, y las canciones de Colportes son inolvidables, y no las hemos logrado destruir. Entonces, que eso está muy bueno también. Así que, está bueno, y la gente se va muy contenta. Es una obra para despreocuparse, sacarse la mochila de las preocupaciones, hacer risa dos horas, veinte, dos horas y media, y eso no es poco. Vale, todo se presenta en el Teatro El Nacional, y qué lindo es escucharlo a Enrique Pinti, ¿eh? Genial como siempre. Siempre un genio. Exactamente. De miércoles a domingos, y los sábados, dos funciones, imperdibles. ¡Gracias!